Es justificable y necesario continuar con las medidas de cuarentena. La declaratoria de estado de emergencia por medio del decreto ejecutivo número 18 emitido la noche del sábado desató una lluvia de críticas por parte de diferentes sectores de oposición al gobierno tras asegurar que se ha cometido un golpe de estado. Ante estas acusaciones, la respuesta del gobierno fue clara y fuerte. ¿Y a dónde está que disolvimos la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia? ¿A dónde está el golpe de estado? No sean ridículos. El secretario jurídico reiteró que la medida tiene base legal. La ley de protección civil dice el artículo 24 que la Asamblea Legislativa por medio del decreto podrá declarar el estado de emergencia en parte o en todo el territorio nacional. Sin embargo, dice en el inciso segundo, si la Asamblea Legislativa no estuviera reunida, podrá el presidente de la República decretar el estado de emergencia debiendo informar posteriormente al órgano legislativo. El equipo jurídico del presidente también justificó la decisión, argumentando que se buscó el consenso con los partidos políticos, pero Arena y el FMLN cerraron la puerta al diálogo. El día viernes les demostramos con hechos, les abrimos casa presidencial y fueron ustedes los que no quisieron llegar. Ya dejen esas actitudes de mediocres, de solamente estar viendo a dónde están los problemas y los problemas de este país, el pueblo, ustedes y nosotros los conocemos. Es más, argumentó que con tiempo hicieron la solicitud de la prórroga de la Ley de Emergencia Nacional, acompañada de los informes requeridos y un plan de reactivación económica. Sin embargo, no fueron escuchados. Los diputados en la Asamblea Legislativa ni siquiera quisieron conocer lo que nosotros llevábamos. Lo que han hecho es una omisión del deber de cuidado de la salud. En tanto, el secretario privado de la presidencia señaló que la actitud de los diputados les está constando en la vida a muchos salvadoreños y agregó que atrás de los diputados hay otros responsables, aunque no precisó quiénes son. Y esas personas que también están con esas agendas atrás de estos partidos, ya basta. Por su parte, el ministro de Salud dijo que las decisiones que se han tomado son necesarias porque el país está en una etapa crítica. Estamos evidenciando cómo la brecha que existe entre los pacientes recuperados y los pacientes que se van confirmando cada vez se hace más larga y esto va congruente con un incremento en los casos. Al final de la conferencia de nuevo hicieron el llamado al diálogo. Este gobierno está a disposición de ustedes. Si aquí no se trata de quién gana, quién pierde. Es el pueblo salvadoreño que está esperando las respuestas. El presidente del sector empresarial también se pronunció por medio de su cuenta de Twitter. Aplaudo esta actitud. El gobierno debe llegar a acuerdos con las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa, sin imponer su criterio a la fuerza, ni violentando ninguna ley. Al llamado al diálogo también se sumó el embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson. Llamamos a los líderes de los tres poderes a abrir canales de diálogo constructivo y a reducir la confrontación lo antes posible por el bien de la nación. Nos necesitamos los unos a los otros, hoy más que nunca. Para Carasucia Noticias, Enrique López.